Dime por qué es tan bella, mi rosa primaveral, como gota de agua pura, donde nace, donde nace el manantial, estrellita de mis noches, sol de mis amaneceres, alegría de mis tristezas, miel que endulza, miel que endulza mis placeres, si por hermosa te amo, cielo azul, azul de amar, la gloria tengo contigo, cuando me llevas, cuando me llevas a amar, pues gozo de tu fragancia, llena de luz y color, y te siento enamorada como el rosal, como el rosal de su flor. Buenas noches amiguitas y amiguitos, ya estamos en mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a todos ustedes a través de YouTube y Facebook, gracias amiguitas, por ese apoyo, grande apoyo que le brindan al poeta, al poeta de Saguayo, síganse suscribiendo a mi canal del poeta de Saguayo, ya que es, es un canal de ustedes, yo no más aquí lo represento, pero el canal es de ustedes, el poeta de Saguayo, muy sencillo, suscríbanse y mándenme sus comentarios, con mucho gusto yo los voy a recibir, como mi tocayo, que es este, por ahí del municipio de Chavinda, Michoacán, mi tocayo Francisco, gracias por tus comentarios y gracias por suscribirte a, a mi canal de este poeta humilde, poeta de Saguayo, en la sección de saludos, enviamos saludos para, para Maquito Castañeda, eh, entre la 2 de abril y la cruz, aquí en Saguayo, Michoacán, enviamos saludos para, para Beto, Beto Ábalos y toda su familia allá en California, enviamos saludos también para, para Mitoño, del delicioso restaurante de los taquitos, guau al pastor, eh, enviamos saludos a Abel Garden, para Lupita Pineda, para Abel y toda su familia, eh, aquí en Saguayo, enviamos saludos para, que descanse en paz los peregrinos, que así sea, profesor, ellos ya están descansando con Dios, desde aquel 26 de noviembre del año 2021, eh, murieron por Dios, por ir a venerar al Santo Señor de Chalma, ellos están con Dios, ¿verdad que sí, mi Dios? Claro que sí, eh, entonces enviamos saludos para, Bel Garden allá, para Lupita Pineda y toda su familia, para Beto, Beto Ábalos, para el peluquero del campo limpia, Jesús Ábalos Ábalos, hermanos de este humilde poeta de Saguayo, eh, y suscríbase a la familia entera, apoyen a este humilde poeta de Saguayo, bien pues vamos a seguir este, eh, alabando a nuestra madre santísima de Guadalupe en su docenario guadalupano, mi linda virgencita, para todos ustedes, al mirar tu belleza madre mía, me devuelves la paz Virgen María, pues mi alma perdida no sabía, cómo encontrar niña linda, tu querer, tu sonrisa de alborada me da fuerza, por la fe que me has devuelto con el rezo, y a tu imagen bendecida doy, doy un beso, en honor a tu hermosura, y gran mujer, vengo alegre, vengo a mirarte niña buena, gracias por tu interceder, y si Dios quiere el año, el año entrante, volveré, y si Dios quiere el año entrante, volveré, sabes tú, mi linda virgencita, que yo tengo cifrada la esperanza, que al morir se incline la balanza, para llegar rezando, rezando hasta tus pies, vengo alegre, vengo a mirarte niña buena, gracias por tu interceder, y si Dios quiere el año entrante, el año entrante volveré, claro que sí, madre del cielo, y madre de todos los mexicanos, y todo el mundo, es guadalupano, qué bonito sería, bien pues vamos a la sección musical, con Luis Moreno el Ruiseñor, este excelente profesor de la ciudad del amor, la hierbabuena Michoacán, México y el mundo, oigan nomás, ayayay, este es su himno, canción cumpleañera, de Luis Moreno el Ruiseñor, búscalo en YouTube y en todas las plataformas digitales, cumple, cumpleañera. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz, y que disfrutes mucho, con los que están aquí, si acaso cumples 15, qué lindo para ti, porque estás hoy, de fiesta, llena de frenesí, que Dios te dé más años, oh bella y tanto, para que tus hermanos, te colmen con amor, que Dios te dé más años, oh bella y tanto, para que tus hermanos, te colmen con amor, que siempre seas feliz cumpleañera, mujer, 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 qué hermosa eres, y es inútil que entre tus redes no, no caiga yo. Llegar a los 21, es gran felicidad, llegar a los 50, es una bendición, hoy toda tu familia, disfruta, disfruta tu esplendor, porque te ves radiante, y llena de fulgor, que Dios te dé más años, oh bella y tanto, para que tus hermanos, te colmen con amor, que Dios te dé más años, oh bella y tanto, para que tus hermanos, te colmen con amor, que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz cumple, cumpleañera. Bien amiguitas y amiguitos, escuchamos con Luis Moreno del Ruiseñor, su himno canción, cumpleañera, visítela en YouTube y en todas las plataformas digitales, se intitula Cumpleañera. Gracias amiguitas y amiguitos, porque nos ven, nos acompañan, Dios los bendiga, yo aquí los espero, hasta la próxima amiguitos y amiguitas.